El debate en la sesión plenaria de la Diputación Provincial de este mes de septiembre ha estado marcado por las reclamaciones que el Gobierno Provincial ha decidido plantear a la Junta para la necesaria mejora de infraestructuras y servicios en el conjunto del territorio gaditano. Entre los asuntos de gestión se ha aprobado una modificación de créditos de cerca de un millón trescientos mil euros para el incremento de coste de materiales necesarios en el plan de carreteras. Salieron adelante las proposiciones presentadas por el Grupo Socialista. La primera de ellas estuvo dedicada a defender una reivindicación histórica de la comarca del campo de Gibraltar, la mejora de la carretera A405. Otra de las mociones, en este caso defendida por el diputado Javier Pizarro, tuvo el apoyo necesario para instar a la Junta de Andalucía a aumentar la aportación económica que realiza para la compra de materiales en las obras del Profea, programa en el que interviene la propia Administración Autonómica junto con el Gobierno Central y la Diputación. Se le solicita con esta proposición un aumento de su aportación del 45 al 60%. La Corporación de la Diputación Provincial en Pleno ha aprobado instar a la Junta a aportar la financiación necesaria para la transformación del edificio Valcárcel en Facultad de Ciencias de la Educación. La diputada socialista Carmen Collado también obtuvo el respaldo unánime de toda la corporación para una propuesta enmarcada en la próxima celebración, el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género. La portavoz de Izquierda Unida, Carmen Álvarez, defendió la necesidad de velar por el cumplimiento estricto de los pliegos de condiciones y acuerdos con la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Marítimo en la Bahía en materia de horarios, frecuencia, mantenimiento de las embarcaciones y las condiciones laborales y económicas de la tripulación y personal de las terminales. Del mismo modo, se pedirá una renovación de la flota de embarcaciones y que se puedan acoger a las bonificaciones planteadas por el Gobierno los usuarios habituales del transporte público. De nuevo en materia de infraestructuras, el portavoz del Grupo del Partido Popular, Juan José Ortiz, recabó el apoyo necesario para una propuesta encaminada a exigir al Gobierno de España que se aceleren las actuaciones necesarias para completar la duplicación del trazado de la carretera nacional cuarta para desbloquear el tramo entre los Palacios y Villafranca, en Sevilla, y Jerez. La portavoz de Ciudadanos, Estefanía Brazo, centró sus dos propuestas en materia educativa. La primera sobre la elaboración de un Plan Nacional contra el Acoso Escolar y la segunda para incluir en los presupuestos de 2023 partidas destinadas a sufragar los gastos escolares para las familias más vulnerables. Otro asunto que ocupó tiempo en el debate fue el de la sequía y las medidas necesarias para paliar sus efectos planteado por Adelante Cádiz.